Gracias al gusto de la gente por el género del terror, es por lo cual una obra como La Dama de Negro no necesita de grandes aparatos de producción, advierte el actor Odiseo Vichir, quien es parte del elenco de dicha apuesta que en sus 16 años de vida ha sido matizada por las leyendas paranormales que le han dado ese toque místico, haciéndola más interesante para el público, y de las cuales advierte Odiseo, él ha experimentado en carne propia de dichas historias de espanto que la rodean. A mí me tocó ver funciones de teatro de La Dama de Negro con Don Germán Robles y con el maestro Rafael Perrin, y pude experimentar el terror y salí muy contento de estas funciones que presencé, entonces lo considero un parteaguas en mi carrera, muy importante. Me gusta el género de terror, el público lo goza enormemente, puedo asegurar que mientras exista este gusto por el ser humano, el gusto del ser humano por vivir estas experiencias, habrá funciones de teatro que no necesitan el aparato de producción espectacular, efectos especiales, la tecnología con la que cuenta ahora el cine. El teatro tiene sus propios recursos y son en sí mismos espectaculares, mágicos, muy estimulantes, y siempre que hay un ser humano cerca, está en él el gusto por ser aterrorizado, paladear un buen cuento de terror, y solo se necesita eso, una chispita para encender la imaginación y prende aquí en este pequeño foro Shakespeare, que tiene también su propia leyenda de una niña que te saluda y te acompaña o te sigue, y bueno, pues más lo que se ha sumado, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!